En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Yo soy el abogado Alessandro Díaz. En tu segmento, Conversando con tu Abogado, respondiendo tus preguntas y tus inquietudes el día de hoy. Muchas gracias por tenerlos presentes en sus casas. Hoy vamos a hablar sobre los juicios o demandas llamadas Mindemers. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es un juicio y una demanda Mindemers? Tenemos casos, por ejemplo, de asilo que están pendientes hace 5, 6, 7, 8, hasta 10 años. O hay personas, por ejemplo, que han ido a su entrevista de la ciudadanía o han ido a su entrevista de residencia y hace 2 años que no le dan respuesta, no le contestan. Y las personas quieren saber, doctor, doctores, ¿qué podemos hacer? En este caso, cuando hay estas demoras. En los casos de asilo, normalmente lo primero que hacemos es que tratamos de pedir a la oficina de asilos lo que se llama una solicitud de expeditar la entrevista. ¿Y normalmente después de tanto, de cuánto tiempo? Claro, normalmente, bueno, puede haber un caso grave donde hay un enfermo, por ejemplo, un familiar enfermo que es parte del asilo y eso lo podemos pedir en cualquier momento para pedir para expeditar. Pero si es que queremos eventualmente hacerle un juicio, una demanda de inmigración por las demoras, nosotros siempre decimos que tenemos una regla que hay que esperar por lo menos 5 años en estos casos de asilo. ¿No es así, Alessandro? Por lo menos 5 años, si es que está tu caso pendiente de asilo de una entrevista, para poder hacer uno de estos juicios, ¿no? Pero lo primero que hacemos es pedir que se expedite, ¿ok? Y a veces contesta la oficina de asilos, a veces no contesta. A veces dice, si es una de esas oficinas de asilos que tiene una lista corta, vamos a poner la lista corta, pero te dejan meses en la lista corta y no pasa nada, ¿no? Los otros casos que vemos son personas que han tenido una entrevista, por ejemplo, hace 2 o 3 años de su ciudadanía o de su caso de residencia y no contesta inmigración. Simplemente lo dejan, no dice nada inmigración. Entonces, en esos casos existe un proceso legal, existe una demanda que se llama mandemars, donde se le puede hacer un juicio al servicio de inmigración para que tome una acción, para obligarlos, ya sea a que tome una decisión o para que dé esa cita tan ansiada, por ejemplo, para una entrevista de asilo. Alessandro, conversanos un poquito más sobre estas demandas, estos juicios llamados demandemars. Estas demandas de mandemars son muy importantes y a mí me parece que muchos de nuestros clientes, muchas de las personas en procesos migratorios no saben que existe. O sea, a nosotros nos encanta la oportunidad de poder explicarles un poco más. Estos juicios, estas demandas son contra el gobierno, son contra el servicio de inmigración y les va a tocar hacer una demanda dentro de la Corte Federal, al nivel distrito. Por ejemplo, aquí en la Florida tenemos tres distritos, en el sur, en la mitad y en el norte. Y va a hacer una demanda contra el servicio de inmigración y contra el fiscal general del país. Y en esta demanda vas a pedirle al tribunal, al juez, que ordene al servicio de inmigración de tomar una acción. El juez, el tribunal no tiene el poder de ordenar, de obligarle al servicio de inmigración que te diga sí o no a su caso. Claro, eso es bien importante, Alessandro, porque muchas personas piensan, ah, le hago un juicio de inmigración y el juez le puede decir al servicio de inmigración, di sí o di no a mi caso. Y no es así. Esto es para que tomen una acción. Ya sea, por ejemplo, si es un caso que está pendiente de una respuesta, que den la respuesta. O sea, si es un caso que no hay una entrevista, que hagan una entrevista. ¿Es así, Alessandro? Sí, exacto. El tribunal, como dije anteriormente, solo tiene el poder de ordenarle al servicio de inmigración que tome una acción, que le otorgue su entrevista. O si ya tuvo la entrevista y se ha retrasado demasiado la decisión, que les digan sí o no. Y, Alessandro, más o menos, a grandes rasgos, ¿cómo es el proceso? ¿Es un proceso que se hace entre la Corte, Corte Federal, como tú decías? Es una demanda muy seria y muy profesional. Se tiene que hacer con un abogado, un abogado que es licenciado dentro de las Cortes Federales. Eso sí es importante. Sí, por ejemplo, el doctor Alessandro Díaz está licenciado dentro de las Cortes Federales y él tiene la potestad de poder hacer estos juicios en nuestra oficina para ayudarlo. Nuevamente, muy agradecido por su atención, como todas las semanas, en su segmento Conversando con tu Abogado. Nos vemos pronto.